Una vez más, la Guardia Civil ha evitado un salto masivo a la valla fronteriza de Melilla de aproximadamente 800 inmigrantes irregulares. A lo largo de la noche del 22 de enero, el Servicio de Impermeabilización Fronteriza de la Guardia Civil de Melilla observó grandes movimientos de inmigrantes subsaharianos asentados en las faldas del monte Gurubú, en Marruecos. La colaboración permanente de las fuerzas de seguridad ante intrusión marroquíes al otro lado del vallado y el fuerte dispositivo desplegado en territorio nacional también ha sido eficaz para evitar el salto. La Guardia Civil de Melilla La Guardia Civil de Melilla ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!